Cinco familias de la Asociación de Vivienda Somos Huacho, Bellavista y Miramar ya cuentan con una casa digna donde vivir, gracias a la Municipalidad Provincial y al Programa Social Techo Propio. Gracias Beto Barba y Techo Propio. Gracias Beto Barba y Techo Propio. Gracias Beto Barba y Techo Propio. Beneficio se concretó a través de la Oficina de Enlaces de la Municipalidad Provincial, quienes asesoraron y guiaron a los beneficiarios para poder acceder al bono familiar habitacional. En tanto los vecinos de este sector agradecieron a la Municipalidad Provincial y al Programa Social Techo Propio, que les permitieron acceder a este beneficio. Realmente me siento contenta porque es un sueño hecho realidad. Al principio quizás tenía desconfianza, pero ahora veo que todo es realidad. Agradecer también al alcalde Beto Barba por brindar ese apoyo a las personas con menos recursos para que puedan gestionar ante el gobierno central la construcción de estas casas. Así es señorita, sí, especialmente también al consejo, porque también de una u otra manera nos han apoyado con la licencia, el menos costo. Sí, muy agradecido con el alcalde también. Estoy feliz de haber recibido esta gran oportunidad que hemos tenido en recibir esto que nos brinda techo propio. Y gracias a las autoridades que también han apoyado para que se haga realidad este sueño, como dicen, que es el futuro para nuestros hijos. El consejo fue que en primer momento nos ha facilitado lo que es el título de propiedad, que ese es un documento necesario para postular a este programa. Y pues invito a todas las familias, les invito a que postulen a este programa, que es una realidad. Por su parte, José Pizcoya Montes, jefe de la unidad técnico de techo propio, señaló que las personas que deseen acceder a este programa solo deben presentar una copia de DNI y una copia de su título registrado en la SUNART. Y nosotros como entidad técnica pues estamos aptos a apoyar, ¿no? Felizmente podemos contar con apoyo de la municipalidad para este proyecto, ¿no? Esperamos que nos sigan apoyando. El proyecto está básicamente puesto para las familias de pocos ingresos. Nosotros esperamos que muchas familias que cuenten también con los requisitos que se nos piden, ¿no? Como en este caso son tener su título de propiedad inscrito en registros públicos puedan acceder a este bono. Todas las familias sin distinción, ¿ya? Tienen la oportunidad. Esto no es un sorteo, ¿ya? Aquí no se sortean nadie. Aquí todos son beneficiarios. Los beneficiarios tienen que pagar algo mensual por esta contribución. Miren, uno de los requisitos es depositar el ahorro a la cuenta del fondo vivienda que es de 1.800 dólares. Es un pago único. De ahí nosotros solamente le entregamos la llave de la casa y nos vamos. Solamente ellos 1.800 pago único. No se devuelve ningún dinero más. No se paga mensualmente manualmente. No se paga mensualmente. No se paga mensualmente. No se paga mensualmente.